Has querido acabar conmigo Porque te dejé volando Como plumita en el aire Ni tú sabes hasta cuándo Poco a poco irás rolando Con tus lágrimas llorando Yo nunca pude creer Que sufrías por mi cariño Te dije voy a inventarme Y ahora estás en mis dominios Porque no quise volver Te cobraste sal o chino Pero ya ves Sigo adelante Con otro amor Para olvidarte Pero ya ves Nunca has podido Vivir tan lejos De mi cariño Yo nunca pude creer Que sufrías por mi cariño Te dije voy a inventarme Y ahora estás en mis dominios Porque no quise volver Te cobraste Te cobraste a los chinos Pero ya ves Sigo adelante Con otro amor Para olvidarte Pero ya ves Nunca has podido Vivir tan lejos De mi cariño Por tu amor No 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 Voy a inventarme Coletivo Gracias.